El día de las elecciones, la cobertura de TCE seco, el programa electoral minuto a minuto, inició en punto a las 5 de la madrugada. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al 4 de marzo. Tenemos un equipo de más de 100 periodistas alrededor de todo el país para entregarle a usted la mejor cobertura y la mejor información. Es un día histórico, tenemos todos los salvadoreños la oportunidad en democracia de decidir quiénes queremos que nos gobiernen. Incluso a esa hora, antes que muchos integrantes de mesas receptoras de votos llegaran, toda la fuerza informativa de TCE estaba al aire con el flujo de las noticias. Se espera que un aproximado de 17.311 personas se lleguen este día a ese centro de votación. Tenemos un equipo muy bien desplegado para llevarles a ustedes información minuto a minuto. Las noticias se originaban en oriente desde San Miguel y en occidente desde Santa Ana, a través de un sistema súper sofisticado de fibra óptica y enlaces microondas. Eran transmitidas y procesadas en las instalaciones de TCE operaciones, el edificio de Canal 6, para desde ahí vestirlas y mezclarlas con la señal que recibía desde el foro 5 de TCE en la Gran Vía. Qué bonito tener ese paisaje del Chaparracique atrás de nuestro set de minuto a minuto. El foro 5 de TCE en la Gran Vía se convirtió en el más moderno, tecnológico, único y primer centro de información de toda Centroamérica. Con la pantalla curva más grande y de mayor resolución digital, jamás instalada en un canal de televisión del Istmo. Lo que están viendo atrás de nosotros es la primera vez que se utiliza en la televisión salvadoreña y muy probablemente en toda la televisión del área centroamericana una pantalla de este tipo. Más de 100 periodistas, entre reporteros, camarógrafos, editores, productores y jefes de prensa, salieron a las calles a buscar la información y llevarle en vivo los momentos más importantes de la votación. Miembros de la Fijalía General de la República. Eran las declaraciones del Ministro de Justicia y Seguridad. Continuamos con nuestra cobertura a minuto a minuto de Telecorporación Salvadoreña. Entre tanto, sin salir en cámara, más de 500 profesionales de la televisión buscaban los mejores ajustes y controlaban en directo y en vivo más de 50 señales desde los mismos centros de votación. Hemos visto algunos votos nulos que se daban precisamente en Santa Ana. Hoy nos vamos a trasladar a la tercera pantalla que tenemos en la parte superior. Todos los rostros de la televisión estuvieron en cámara minuto a minuto, brindándole el detalle de cada noticia. Y regresamos a San Salvador con el presidente del COENA, Mauricio Interiano. El llamado es a que usted vote en estas elecciones en este 4 de marzo. Y todos los actores más importantes del momento político de la decisión de 5 millones de salvadoreños llegaron a nuestras entrevistas. La confianza depositada por usted, amigo televidente, y por nuestros anunciantes que confiaron sus marcas en nuestro programa, queda validada con la evaluación de ratings que se hizo ese día. Rating es aquella medida investigativa que muestra el índice de audiencia de un programa de televisión o de radio. Eran apenas las 6 de la mañana y habían casi 900 mil personas viéndonos en televisión con un rating de 13,42 puntos. A las 8 de la mañana se pasó el millón de televidentes con casi 17 puntos porcentuales de audiencia. Pero finalmente a las 8 de la noche tuvimos un récord histórico de audiencia en televisión. Con 2 millones 227 mil 514 salvadoreños pendientes de los resultados de sus votos en las urnas. Esto equivale a 33,82 puntos porcentuales. Se le agradece a nuestros anunciantes y por supuesto. Gracias a El Salvador, gracias por su sintonía y confianza en Telecorporación Salvadoreña TCS, canales 2, 4 y 6. Para el noticiero, Angie Alvarez. Gracias. 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 Gracias.